Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El delegado en Guanajuato del IMSS, Marco Antonio Hernández Carrillo, aseguró que no existe ningún desabasto de medicamentos en la clínica T-58. Además, que las expresiones de los empleados sobre la falta de insumos fueron señalamientos aislados. Apenas la semana pasada, varios trabajadores de esta clínica en León realizaron un paro laboral en las afueras del nosocomio y posteriormente tuvieron un diálogo con autoridades al interior, en donde expresaron la falta de insumos y medicamentos para poder atender a los pacientes. Contrario a lo expresado por los empleados, el delegado del IMSS afirmó que si falta algún medicamento es por falta de proveeduría, como sucede incluso en el ámbito de las empresas automotrices. Y lo que se hace es buscar en el insumo para poder proveer. Además, destacó que Guanajuato ocupa el décimo lugar dentro de las 32 delegaciones del país en el surtimiento de ventanillas de medicamentos para los pacientes y calculó que al mes se tienen unas 795.000 recetas, que sería un aproximado de 25.000 diarias totalmente surtidas. Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración, después de señalar que las corridas de toros detonan la economía, manifestó a quien no le gusten que no vaya. Así lo señaló, esto en medio del análisis de una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para prohibir las corridas de toros en la entidad que se lleva a cabo en el Congreso del Estado. En entrevista, el funcionario estatal expresó que la fiesta brava es una actividad de la cual se mantienen varias familias, datos sustentados con base a estudios especialistas en la materia. Expresó que de manera personal es un amante de la tauromaquia y expuso que las personas que están en contra de la fiesta brava simplemente no acudan a las faenas. Cabe señalar que en el Congreso del Estado ya se realizaron dos mesas de trabajo para analizar la iniciativa, la primera con ganaderos y promotores taurinos y la segunda con quien están a favor de prohibir las corridas en la entidad. La masacre en dos bares que cobró la vida de 11 personas ocurrió por una disputa interna de un grupo delictivo en Celaya, pero queda en manos de la Fiscalía General de Justicia determinar la identidad de las víctimas. Así lo expuso Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en dicho municipio. El secretario detalló que en el lugar de los hechos, en la calle Azalia, en la colonia Vallermosó, fueron asesinadas siete mujeres y tres hombres. Horas después, murió otra mujer en un hospital por las heridas de bala. Sin embargo, este multihomicidio es un indicativo que la ciudad está copada por la delincuencia. Rivera aseguró que los dos bares donde se reportó el ataque tenían los permisos vigentes, de ahí que será la Fiscalía la encargada de determinar qué hacían las víctimas en ese lugar. Unos eran empleados y otros acompañantes de clientes, pero negó que sea el inicio de una escalada de la violencia en Celaya. Rivera garantizó que la Policía y la Guardia Nacional llegaron al lugar de los hechos en menos de tres minutos de recibido el reporte al sistema de emergencia. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!